El Consejo Nacional Electoral en Imbabura tiene lista la conformación de las Juntas Intermedias de Escrutinio, que cumplirán algunas funciones para la Lida el 17 de febrero. Ellos actuarán como vocales. Los mismos fueron designados mediante sorteo de una base de datos enviadas por la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnologías, ENECIR. Sin embargo, se me ha descubrido esta base, de manera que son profesionales y estudiantes universitarios los que han sido designados como miembros de las Juntas Intermedias de Escrutinio. El objetivo de la instauración de las Juntas es agilizar el proceso para la obtención de resultados mediante un sistema informático que ayudará a tener información de manera más rápida. Las actas que lleguen a estas Juntas Intermedias serán procesadas a través de un sistema informático que justamente tiene la finalidad de enregar resultados rápidos y de esta manera el trabajo que se realiza en la Junta Provincial Electoral. El trabajo de las Juntas Intermedias continúa hasta la finalización del proceso. Exactamente. Las Juntas Intermedias tienen que instalarse a partir de las 17 horas y estarán ejerciendo sus funciones hasta cumplir con el 100% de las actas asignadas a estas Juntas. Los integrantes de las Juntas Intermedias fueron capacitados el fin de semana anterior sobre las funciones que deben cumplir en el transcurso del proyecto. Sí, justamente el día domingo 27 de enero aquí en la Delegación, en el Salón de la Democracia, se efectuó la capacitación para estos miembros de las Juntas Receptoras del Voto, indicándoles cómo será su funcionamiento, cuáles serán las funciones, atribuciones que tendrán ellos como vocales de este organismo desconcentrado de carácter temporal. Quienes forman parte de las Juntas Intermedias deberán participar de manera obligatoria. El Código de la Democracia y el reglamento de funcionamiento de estas Juntas Intermedias lo dice claramente, la obligatoriedad que tienen estas personas de formar parte. Y justamente como han sido seleccionados profesionales pertenecientes a las instituciones públicas y privadas, las personas o los directivos de estas instituciones tienen la obligación de darles los permisos respectivos para que ellos puedan asistir tanto a las capacitaciones como a los simulatos que ya están planificados. Las Juntas Intermedias se ubicarán en la Universidad de Otavalo para receptar las actas de Otavalo, Cotacachi y Antonio Ante, y en Inbabura, en el Colegio Ibarra, asimismo para receptar información de los cantones Pimampiro, Urcuquí e Ibarra. El Consejo Nacional Electoral, dentro de sus funciones para velar que las actividades de sufragio se realicen con normalidad, llevó a cabo un simulacro en el Colegio Bilingüe. Bueno, el simulacro tenía justamente la finalidad de probar la capacidad de respuesta de las instituciones que forman parte de la Mesa Nº 5 ante un eventual siniestro. Estuvieron presentes bomberos, Fuerzas Armadas, la Policía, la Secretaría de Gestión de Riesgos, y fue una manera de probar la capacidad operativa técnica de cada una de las instituciones inmersas. Según la evaluación realizada, los resultados fueron positivos. Sin embargo, aún se planifican estos simulacros, uno proyectado para el 10 de febrero. Existen todavía otros simulacros que están planificándose desde el Consejo Nacional Electoral. Uno de ellos será el que se va a realizar el domingo 10 de febrero, que es justamente para probar el sistema informático que estará funcionando en las juntas intermedias de escrutinio. Con imágenes de Galo Vinuesa y Barra, Marilyn Rodríguez, Prisma Informativo.